¿Cuál es la idea principal en su libro Increíblemente Simple, que es todo un best-seller? Creo que la simplicidad es algo en lo que cree todo el mundo en la Tierra, pero en la que no mucha gente se concentra. Y creo que el poder de la simplicidad es una de las grandes razones por las cuales Apple se volvió un éxito. Y por ello pensé, ¡qué gran tema para un libro! Porque he trabajado con muchas compañías que no eran ni cercanamente simples, no valoraban la simplicidad. Por ello pienso que hay enseñanzas en lo que hizo Apple, que son aplicables a casi todas las empresas en el mundo. ¿Usted creó el concepto de piense diferente? ¿Por qué eso es importante? Pues reitero, creo que el pensar diferente fue lo que convirtió a Apple en lo que es hoy. La idea de la campaña era contarle al mundo que Apple estaba viva y muy bien en un momento en que las cosas iban muy mal. Steve Jobs estaba de regreso y estaban que salían del negocio. Entonces él quería que toda la compañía pensara diferente. Y él le solicitó a todo el personal, sin importar el cargo que ocupara, desde la recepcionista hasta un diseñador de producto que pensaran diferente de lo que estaban haciendo hasta ese momento, que trataran de buscar una mejor forma. Entonces yo particularmente amo las palabras piensa diferente, porque fueron apropiadas para Apple hace mucho tiempo atrás, en el garaje donde Steve Jobs creó el primer computador. Fue una apuesta a pensar diferente en ese entonces. Y es una apuesta a seguir pensando diferente hoy en día. Pienso que estas palabras son tan auténticas y tan perfectas para Apple, que por ello fue que a Steve Jobs también le gustaron. Realmente capturaron la esencia de lo que era la compañía. ¿Qué es lo que más recuerda a Steve Jobs en su vida? Cuando Steve Jobs murió, me tuvo que hacer esa misma pregunta. ¿Qué fue lo que aprendí de él por sobre todas las cosas? Y escribí un artículo de ello. Va a sonar muy obvio, pero lo que más me inculcó es que siempre debemos hacer lo correcto. Y él hacía las cosas correctas en dos niveles. Una era que él pensaba que la experiencia del cliente era la cosa más importante que él le podía dar a sus clientes. Para él la decisión correcta, en momentos en que le tocaba decidir, era que si algo da una mejor experiencia que otra. Él se inclinaba hacia lo que proveía una mejor experiencia. Así costara más o se llevara más tiempo. Había que asumirlo, pero no se ponía en riesgo esa experiencia. También él tenía un sentido moral en hacerlo correcto. Y esto se ve en la tienda de apps, porque él tenía políticas como que no se podía reencauchar una aplicación antigua. Él no permitía pornografía en su tienda de apps. La calidad tenía que ser de cierto nivel que los clientes lo apreciaran. Él no quería exponerlos a malas experiencias. En su mente, eso era parte de hacerlo correcto. A pesar de que mucha gente se quejaba de eso. Pensaba que no era justo que Apple actuara como un agente policivo, pero él tenía esos estándares morales. Entonces, él hacía todo lo posible por crear la mejor experiencia y también tenía el sentido moral. En la actualidad, no sé cuántos líderes empresariales puedan tener este sentido. Para Steve Jobs, no se trataba solo de tener ganancias y genuinamente lo creo. Y eso es lo que me llevó de él. El líder que se ha preocupado más por hacer las cosas más correctamente que cualquier otro de los con que he trabajado. Porque usted insiste en el poder de la simplicidad. Pienso que todos los seres humanos nacemos con esta preferencia de lo simple. Por ello, si usted encuentra una forma de meterse en ese cuento, usted automáticamente tiene una ventaja. Y creo que Apple lo ha demostrado. Cuando el iPhone apareció por primera vez, fue en una época que había muchos celulares en el mercado, todos muy complicados, llenos de botones, y de un momento a otro llega un celular con un solo botón y con un sistema operativo totalmente diferente. Pienso que la simplicidad es el punto de inflexión. Crea una conexión emocional en los usuarios y los hace regresar por más. Entonces pienso que cada triunfo que Apple ha tenido, lo ha cimentado en lo último que hace y debe anticiparse cada vez más. Tienen clientes tan convencidos, que han creado productos que pueden hacer cosas sorprendentes, pero que son muy simples para operar. ¿Qué es lo que lleva a un triunfo tras otro? Su consejo para los emprendedores. Piensen de forma simple. Lo que sí pienso es que no debemos tomar la simplicidad como garantizada, que no sucede por sí sola. Tiene que ser nutrida y la complejidad tiene que pelearse todo el tiempo. Entonces se tiene que apoyar a una y pelear contra la otra. Y también pienso que, como lo hacía Steve Jobs, que la experiencia del cliente es sumamente importante. Y pienso que los líderes deben poder pararse a un lado de su compañía y mirarla desde afuera, con toda la objetividad, y nunca comprometer la experiencia, porque a veces se quiere comprometer para ahorrar un poco de dinero o un poco de tiempo. Gracias. Es un placer.